Ten cuidado con tanta pasión Con la hipocresía y las malas mañas Puede que se gane mucho de ganar Pero se envenen a un concurso Y en verdad que un premio de febrero No es lo más grandioso de este mundo Hay muchas más cosas y más importantes Mucho más hermosas que es un lugar más relevante Se te va la fuerza en esta aventura O te das la vuelta o ya nunca tendrás cura Siempre está detrás ese mes de marzo Y comprenderás como los demás Que está de cada avance No juegues con nuestra amistad No me la cambies por un premio Ni tú ni yo somos artista ¿Quién eres tu general? Que no entiendes compasita Que solamente es el cuadro protagonista Pero para las amig horarias Que no entiendes compasitas Que no entiendes compasitas Y te da más o menos ¿Vale? ¡M aula!